Hola, bienvenido. Bueno, quería hablar de un tema casi intemporal, de los neutrinos. Seguramente habrás oído hablar de los neutrinos, porque durante los últimos días han ocupado un lugar preferente en las páginas de los periódicos y, por supuesto, en telediarios y diarios radiofónicos. Ni que decir tiene que cambiar y de manera preferente en las páginas de las revistas dedicadas a la divulgación científica. ¿Qué son los neutrinos? Bueno, hombre, jamás caería yo en la pedante tentación de explicártelo. Sencillamente, bueno, lo sé. Pero por lo que he leído, puedo resumir que se trata de unas partículas que viajan más a prisa que la luz. Bueno, pues eso, que a cualquier persona de la calle la deja indiferente, te pregunto a ti. ¿Qué más da la velocidad? Piensa cualquiera, por ejemplo, yo. Pues resulta que esa velocidad puede trastocar todo lo que hasta aquí se ha venido conociendo sobre la física, incluyendo a las grandes mentes, pues nada menos que la de Einstein, incluyendo a todos los grandes pensadores que en el último siglo han venido dándole vueltas a la física y a sus connotaciones y a su importancia en el mundo humano. O sea, las formulaciones físicas que los científicos habían elevado a categoría de dogmas absolutos, comprobados, contrastados e indubitablemente, indubitablemente admitidos. Pues todo eso puede desaparecer en un pispás, en un suspiro. El descubrimiento de los neutrinos y de sus peculiaridades, dicen algunos científicos, que pueden hacer, por ejemplo, mira qué tontería, que los hombres de un futuro más o menos inmediato puedan viajar al pasado. Y eso lo dicen hombres de ciencia, no de ciencia ficción. Yo personalmente no creo que eso pueda ocurrir, pero los neutrinos nos llevan a una reflexión a la que te invito. Todo lo que creemos sobre lo que se apoya y en lo que se afirma la vida moderna nos están demostrando que es tremendamente movedizo. En un segundo todo puede cambiar, nada es seguro. Las grandes certidumbres del ser humano contemporáneo tienen las bases de barro, como se ve en este caso. El hombre no es un semidios andando sobre certidumbres que él mismo ha creado o descubierto. Hay alguien, no algo, que no cambia y que nos ama, que nos asiste, que nos acompaña. Es el Señor Jesucristo. No se duerme, no se aparta. Es siempre fiel y firme a través de los siglos. Compruébalo. ¿Cómo? Pues pidiéndolo. Él sí que es firme. Ah, si te acompaña porque tú se lo pidas nunca te defraudará. Seguro.